Luego, cuando Alia fue a la oficina, y el que te besaras con Alia... ¿Tú creíste... que no lo notaría? Llamé a Alia con otro número para aclarar mis dudas. Y Alia contestó al instante. ¿Hola? Así entendí tus intenciones y decidí dejar... que siguieras jugando hasta perder por ti mismo. Así lo hiciste. Me visitaste con Alia por el Iftar. Yo ya sabía... ¿Qué tenías planeado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!